¡El médico! ¡Ay, Dios! ¿Qué es eso? ¡Beth, hay que irse! Fardos de cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville, Tennessee. Hay más de estos por ahí. Los han tirado en alguna parte. Estoy buscando a mi hija. El bosque es un lugar peligroso. ¡Eh, Henry! Fíjate. La han encontrado. Igual un ciervo. Se ha perdido mucha cocaína. ¡Tenéis que ir a buscarla! ¡No, no, no! ¡No te comas eso! ¡No te lo comas! Vamos a ver cómo le afecta a un oso. ¡El oso! ¡El mamón se tragó la coca! ¡Un puto oso se ha metido a farlopa! ¡Había un oso! ¿Un oso? ¡Uno de la hostia! ¡Eh! Esa boquita. Estás a salvo. Los osos no pueden reparar los árboles. ¡Claro que pueden! ¡Oh! ¡Mierda! Es de esas cosas que te marcan para toda la vida. Hay un super depredador. Puesto de cocaína. Al que se le ha ido la olla. ¡Joder! ¡Vaya! ¡Estás jodido! ¿Qué coño le pasa a ese oso? ¡Dispárale! ¡Ve! ¡Písale! ¡Qué suerte poder disfrutar de la naturaleza! ¿Qué?